CULTIVOS CELULARES Y DIAGNÓSTICO VIRAL ¿Qué son los virus? Los virus son agentes submicroscópicos cuyo tamaño varía entre 20 y 250 nanómetros. Están compuestos por el genoma viral, que puede ser RNA o DNA, una cápside proteica que rodea y protege al ácido nucleico y algunos virus poseen además una envoltura externa generalmente de carácter lipídico. Con esta estructura, los virus no pueden crecer en medios artificiales y necesitan células vivas para poder replicarse. Muchos virus son capaces de invadir distintas células de nuestro organismo y causarnos diversas enfermedades. Cuando esto ocurre y si queremos determinar el virus que ha causado la infección, debemos obtener una muestra clínica apropiada y analizarla. Es decir, realizaremos un diagnóstico viral. Existen dos tipos de diagnóstico. El directo pretende evidenciar la presencia del virus en la muestra clínica y el indirecto estudia la respuesta inmune del paciente frente a la infección viral. La detección directa del virus puede realizarse de tres formas. La primera es observando el virus mediante un microscopio electrónico. Esta técnica solo se realiza en centros de referencia. En segundo lugar, podemos detectar componentes virales, sus determinantes antigénicos, utilizando técnicas inmunológicas o sus ácidos nucleicos con técnicas moleculares. Por último, se puede intentar el aislamiento del virus mediante su cultivo. Mediante el diagnóstico indirecto, se determina la presencia de anticuerpos específicos frente al virus, generalmente en el suero del paciente. Para ello, disponemos de diversas pruebas inmunológicas. Dentro del diagnóstico viral directo y centrándonos en el aislamiento viral, este se realiza inoculando cultivos celulares. En un laboratorio de virología clínica convencional, se utilizan los cultivos secundarios, que soportan entre 50 y 70 divisiones in vitro, y las líneas celulares continuas, que, si se mantienen en buenas condiciones, resisten un número ilimitado de pases. Entre los primeros, contamos con los cultivos de fibroblastos diploides humanos, que se utilizan en el diagnóstico de las infecciones causadas por el virus herpes simple tipo 3 o varicela zóster. En el segundo grupo, se encuentran las células verus, una línea celular derivada de riñón de mono, que se emplea para el aislamiento de virus como los herpes simple tipo 1 y 2, y serán las que utilicemos en nuestras prácticas. A continuación, veremos cómo se realiza el diagnóstico de una infección viral mediante la técnica de cultivo celular. Para ello necesitaremos disponer de cultivos celulares en condiciones óptimas para ser inoculados, inocular la muestra clínica y seguir la evolución del crecimiento viral en el cultivo, y por último, identificar el virus aislado. Práctica 1 Pase y mantenimiento de cultivos celulares Este procedimiento consta de los siguientes pasos. Comprobar el estado de la monocapa, lavar la monocapa con PBS, despegar las células con tripsina, diluir las células en medio de crecimiento, incubar 24 horas, cambiar el medio de crecimiento por medio de mantenimiento y volver a incubar. Nos encontramos en el laboratorio de virología de la Universidad de Alcalá. En él hay una zona destinada al manejo de cultivos celulares infectados y otra al de no infectados. Tenemos que utilizar una indumentaria propia en cada una de ellas que, además, no debería salir de las mismas. Siempre que vayamos a manipular un cultivo celular, debemos ponernos guantes y desinfectarlos con alcohol de 70. Las células se mantienen en incubación en la estufa a 37 grados y en una atmósfera del 5% de CO2. Observamos a simple vista el aspecto del medio de cultivo y la ausencia de turbidez y a continuación pasamos al microscopio de campo invertido para observar con más detalle el estado de las células. Si, como se aprecia en la imagen, las células presentan un buen aspecto, no se observan células flotando y la monocapa está confluente, procedemos a multiplicar las células, es decir, vamos a dar un pase. Para ello, primero prepararemos el medio de cultivo. El medio se preparará preferiblemente en campana y antes de comenzar es necesario introducir un contenedor de seguridad y desinfectar la superficie de la campana con alcohol de 70 grados. A continuación, se introducen en la campana el medio de cultivo y el resto de componentes necesarios para reconstituirlo. Aunque existen varios medios comerciales disponibles para cultivo celular, uno de los más utilizados es el EMEN. Este medio contiene varios aminoácidos y vitaminas, glucosa, sales y lleva rojo fenol como indicador de pH. Además, puede adicionarse bicarbonato que servirá como nutriente y agente tamponador hasta una concentración final del 7%. El medio debe complementarse con glutamina a una concentración final de 2 milimolar. También añadimos antibióticos para evitar la contaminación bacteriana. Dependiendo del antibiótico elegido, se utilizarán distintas concentraciones. El medio así preparado será finalmente destinado a dos usos. Medio de crecimiento o medio de mantenimiento. Ambos se diferencian en la concentración del suero fetal bovino que llevan. El suero fetal bovino, antes de añadirse al EMEN, debe ser descomplementado por calentamiento a 56 grados durante 30 minutos. El medio de crecimiento, con un 10% de suero fetal bovino, se utilizará cuando necesitemos acelerar la proliferación celular. Por el contrario, el medio de mantenimiento con un 2% de suero fetal bovino servirá para mantener un ritmo de crecimiento celular más lento. Los medios, una vez preparados, se conservarán en nevera hasta ser utilizados. Antes de pasar las células, debemos atemperar los medios necesarios para este procedimiento. Medio de crecimiento, PBS y tripsina al 1%. Decantamos el medio de cultivo procurando no tocar la boca del frasco ni hacer salpicaduras. Y una vez hecho esto, procedemos a lavar las células. En todo el proceso utilizamos pipetas estériles de un solo uso. Debemos poner cuidado al sacarlas de su envoltorio para no tocar en ningún momento la punta. Tomamos unos mililitros de PBS y los echamos en el frasco procurando que no caiga directamente sobre las células. Cerramos el tapón, volteamos el frasco para que se laven bien y decantamos el PBS. Esta operación se repetirá tres veces. A continuación haremos un lavado con aproximadamente tres mililitros de tripsina. Este lavado servirá para eliminar el resto de medio de cultivo que pudiera quedar tras los lavados con PBS. Echamos la tripsina. la decantamos y por último añadimos un mililitro de tripsina. Desechamos la pipeta y balanceamos el frasco suavemente para que la tripsina humedezca toda la monocapa. Conservamos la monocapa para comprobar que las células estén todavía confluentes. Si es así, dejamos actuar la tripsina unos 5 o 10 minutos en estufa. Mientras tanto, preparamos los frascos que vayamos a necesitar para realizar el pase y los rotulamos indicando la fecha, el tipo de células y el número de pase al que se corresponde el cultivo. Es necesario ir comprobando cómo se van despegando las células. La tripsina se decantará cuando empiecen a aparecer discretos agujeritos en la perifería y en el centro de la monocapa y golpearemos los laterales del frasco para facilitar el desprendimiento de todas las células. La turbidez que estamos observando se debe a las células que acabamos de despegar. Las células Vero se multiplican a razón de un quinto o un sexto. A continuación vamos a diluir las células en medio de crecimiento. Para ello, y si queremos conseguir cuatro frascos, resuspendemos todas las células desprendidas en 3 mililitros del medio. Mediante varios pipeteos disgregamos los agrupamientos celulares que hayan podido quedar tras la tripsinización. Estamos viendo cómo se realizan estos pipeteos. A continuación recogemos todas las células y depositamos 0,5 mililitros de la suspensión celular en cada uno de los frascos previamente rotulados. Abrimos el primer frasco. Depositamos medio mililitro y haremos lo mismo con el resto. Ahora vamos a añadir medio de crecimiento. Aproximadamente una cantidad de 5 mililitros será suficiente para cubrir toda la superficie del frasco de cultivo. Tras apretar el tapón movemos el frasco para distribuir las células por la superficie del mismo y así sucesivamente con todos los frascos. Ahora incubamos a 37 grados en la estufa de CO2. Durante la incubación las células se depositan en la superficie del frasco de cultivo y se pegan a la misma. Como puede apreciarse en la imagen las células cuando se van a multiplicar se redondean y se despegan para después de dividirse volverse a pegar al plástico. Al cabo de 24 horas de incubación debemos comprobar la cantidad de células que se han pegado al frasco y el aspecto de las mismas. Si como vemos en la imagen las células cubren al menos el 50% de la superficie del frasco y muestran buen aspecto procederemos a cambiar el medio de crecimiento por medio de mantenimiento y las volveremos a incubar en las mismas condiciones. Si a las 48 horas de incubación volvemos a observar la monocapa podemos ver como las células han seguido dividiéndose aunque más lentamente. Cada vez quedan zonas más pequeñas de la superficie del frasco sin cubrir y las células siguen presentando un buen aspecto. A las 72 horas de incubación como vemos en la imagen todavía quedan huecos del frasco sin cubrir que en días sucesivos se rellenarán hasta formar una monocapa completa. El crecimiento celular y el estado de la monocapa debe controlarse diariamente. Cuando el color del medio vira desde rosa a naranja amarillento significa que se está acidificando y debemos cambiarle por nuevo medio de mantenimiento. En estas condiciones que acabamos de ver las células Vero requieren un pase semanal. Práctica 2 Inoculación de cultivos celulares y crecimiento viral. Este procedimiento consta de los siguientes pasos. Comprobar el estado de las células lavar la monocapa inocular la muestra e incubar durante 30 minutos retirar el inoculo echar medio de crecimiento e incubar 24 horas observar al microscopio y si no se ven signos de crecimiento viral cambiar el medio de crecimiento por mantenimiento y seguir incubando hasta que se observe el efecto citopático. El trabajo con virus se realizará en la zona de laboratorios de cultivo celulares infectados. Nos pondremos una indumentaria que sólo utilizaremos en este laboratorio. Para mayor seguridad utilizaremos batas con puño ajustable alrededor de la muñeca. Comenzaremos por valorar el estado de la monocapa que deberá mostrar al menos un 90% de confluencia. La inoculación del virus la vamos a realizar en la campana de bioseguridad tipo 2 ya que además de guardar las normas básicas de asepsia que se deben seguir al trabajar con cultivos celulares hay que añadir la seguridad del trabajador al manipular material infeccioso. Iremos desinfectando con alcohol e introduciendo en campana todo el material que vayamos a utilizar así como los medios necesarios previamente atemperados. A continuación vamos a sacar el virus que está congelado a menos 70 grados. Nuestra muestra es el sobrenadante de un cultivo de células infectado infectado con el contenido de una lesión herpética para minimizar la pérdida de viabilidad de vidiones la muestra debe descongelarse rápidamente introduciéndola en agua a 37 grados centígrados. Introduciremos el virus en campana y mientras se termina de descongelar introducimos las células y rotulamos el frasco de cultivo indicando la muestra que se va a inocular y la fecha decantamos el medio de cultivo procurando no hacer salpicaduras y lavamos las células para eliminar los restos celulares y los tóxicos que puedan existir en el medio de cultivo echamos aproximadamente unos 3 mililitros de pbs y balanceamos el frasco por último decantamos el pbs una vez preparada la monocapa procederemos a inocular el sobrenadante infeccioso sacamos el criotubo con el inóculo de la caja donde se ha descongelado y lo depositamos en otra donde pueda sujetarse firmemente cogemos una punta de su caja y abrimos el criotubo con cuidado tomamos 200 microlitros del sobrenadante infeccioso cerramos el criotubo siempre con cuidado de no tocar la boca del mismo y depositamos el inóculo sobre las células de la monocapa colocamos el tapón desechamos la punta en el contenedor de seguridad aseguramos el tapón y por último balanceamos el frasco para que se distribuye el inóculo por toda la monocapa desechamos el par de guantes externos para evitar contaminar otras zonas del laboratorio en caso de que accidentalmente hubiéramos contactado con el virus y a continuación llevamos el cultivo a la estufa dejándolo incubar a 37 grados durante una hora para que se absorban los virus a las células una vez transcurrido ese tiempo se lleva el cultivo a campana y con ayuda de una pipeta de punta fina procedemos a retirar el inóculo poniendo cuidado en no visionar la monocapa con esto evitamos que en caso de haber una gran cantidad de virus en el sobrenadante utilizado este pueda producir un efecto tóxico sobre las células a continuación añadimos unos 5 mililitros de medio de crecimiento cantidad suficiente como hemos dicho anteriormente para cubrir la monocapa echamos el medio con cuidado cerramos el tapón desechamos los guantes e incubamos hasta el día siguiente los virus herpes simples se replican rápidamente pudiéndose apreciar los primeros signos de infección viral en las células tras 24 horas de subnopulación en esta imagen parece que se observa un efecto citopático incipiente a mayor aumento vemos que las células están ligeramente agrandadas y redondeadas en otras zonas de la monocapa podemos observar efectos citopáticos todavía pequeños pero más claros veamos cómo evoluciona un foco de infección en el tiempo a partir de las 72 horas la infección prácticamente se ha extendido por toda la monocapa y las células muertas comienzan a desprenderse y a flotar en el medio de cultivo práctica 3 identificación viral mediante inmunofluorescencia directa hasta el momento sabemos que nuestro virus se aisló a partir de una vesícula herpética crece en células vero y produce un efecto citopático característico en 24 48 horas todos estos datos nos sugieren que estamos ante un herpes simple tipo 1 también conocido como herpes labial o un herpes simple tipo 2 o herpes genital si conociéramos la localización de las vesículas podríamos decantarnos entre un virus y otro pero aún así y para estar seguros debemos confirmar la etiología por otros métodos aunque existen varias técnicas de confirmación la inmunofluorescencia es una de las más rápidas y sencillas y será la que utilicemos en nuestra tercera práctica este protocolo consta de dos partes en la primera se prepara el antígeno para ello se recogen las células infectadas se lavan y diluyen en PBS seguidamente se depositan y se fijan en un porta en la segunda parte se realiza la prueba de inmunofluorescencia las células infectadas se enfrentarán con anticuerpos monoclonales marcados y tras incubar la lámina se lava con PBS y se monta para por último observar al microscopio qué anticuerpos se ha fijado a las mismas empezaremos por preparar el antígeno rascamos varias veces la monocapa ayudándonos de un asa de cultivo estéril de plástico desechamos el asa las células así desprendidas quedarán suspendidas en el medio de cultivo y ahora recogemos ese medio de cultivo con las células para llevarlas a un tubo cónico de centrífuga lo hacemos con mucho cuidado pues el sobrenadante contiene gran cantidad de virus a continuación centrifugamos las células a 1500 revoluciones por minuto durante 10 minutos transcurrido este tiempo sacamos el tubo de la centrífuga y comprobamos que las células hayan precipitado en el fondo del tubo de nuevo en campana procedemos a lavar las células con PBS retiramos el sobrenadante con cuidado de no llevarnos las células como podemos ver estamos utilizando una pipeta pastel estéril desechable con punta fina estas al tener un calibro pequeño entran perfectamente en el tubo y son más fáciles de manejar que las pipetas largas además estamos en un paso del procedimiento en el que se requiere menos cantidad de líquidos y poca precisión en su medida echamos ahora el PBS y ayudándonos de la misma pipeta resuspendemos las células mediante sucesivos pipeteos eliminamos la pipeta y cerramos el tubo para centrifugar de nuevo en las mismas condiciones tras la centrifugación volvemos a comprobar la formación del botón celular este proceso se repetirá tres veces en campana retiramos el PBS del último lavado y ayudándonos de unos golpecitos en el tubo con los dedos disgregamos las células para resuspenderlas en tres mililitros de PBS esta suspensión celular constituirá nuestro antígeno en la técnica de inmunofluorescencia introducimos la lámina en campana y depositamos 20 microlitros de nuestra suspensión en tres de sus pocillos se dejan secar las gotas en campana e introducimos la lámina en acetona helada a menos 20 grados durante 15 minutos aproximadamente este tratamiento además de fijar las células al cristal de la lámina inactivará el virus a continuación realizamos la técnica de inmunofluorescencia los anticuerpos monoclonales que vamos a utilizar están marcados con isotiocianato de fluoresceína depositamos 10 microlitros del anticuerpo monoclonal frente al virus herpes simple tipo 1 en el primer pocillo cambiamos de punta y ponemos la misma cantidad del anticuerpo monoclonal frente al virus herpes simple tipo 2 en el segundo pocillo y finalmente añadimos el suero control negativo al tercer pocillo ahora introducimos la lámina en el interior de una caja sobre la que hemos colocado un papel de filtro húmedo esta será nuestra cámara de incubación tras cerrar nuestra cámara húmeda la metemos en una estufa a 37 grados durante media hora una vez acabada la incubación retiramos los sueros con un chorrito de pbs e introducimos la lámina en una cubeta con pbs para lavarla en agitación continua durante 10 minutos transcurrido ese tiempo sacamos la lámina retiramos el pbs sobrante con agua destilada y vamos a dejar secar la lámina una vez seca añadimos unas gotas de líquido de montaje al que se ha incorporado DAPI un colorante fluorescente que se fija al DNA colocamos un cubre y presionamos ligeramente para eliminar las burbujas de aire que nos dificultarían la visualización de la lámina lo llevamos a observar al microscopio de fluorescencia estamos observando el pocillo donde se depositó el monoclonal frente al virus herpes simple tipo 1 vemos células fijadas con el filtro para DAPI observamos los núcleos de las mismas teñido de azul si observamos ahora con el filtro para FICT comprobamos que los monoclonales se han fijado a las células este es el resultado de superponer las imágenes obtenidas con ambos filtros en el pocillo con anticuerpos frente al virus herpes simple tipo 2 se observan células fijadas los núcleos teñidos con DAPI pero no se observa fluorescencia con el filtro de FIT y la superposición de ambas imágenes es la misma que la obtenida con el filtro para DAPI por tanto concluiremos que el virus aislado es un herpes simple tipo 1 en resumen en este vídeo hemos aprendido cómo se mantienen los cultivos celulares en el laboratorio cómo se cultivan los virus y se valora su crecimiento y una de las formas de identificación viral la inmunofluorescencia directa para el virus y se observa ¡Gracias! ¡Gracias!